Ante la confirmación de dos casos de dengue autóctono en la ciudad de San José de Mayo, el Comité Departamental de Emergencias de San José activó los protocolos y procedimientos vigentes por estos casos, dispuso una serie de medidas. Habíamos tenido en marzo los otros dos casos y ahora entonces tenemos dos casos de dengue autóctono en San José de Mayo. Bien, y hablábamos desde ayer de esta carta que se conoció con la firma de más de 400 estudiantes del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, del PDCIVA, que hablan de este recorte presupuestal de un 15%, lo que esto puede incidir en la formación de los científicos de nuestro país, en un momento donde se habla muchísimo además y están teniendo más protagonismo que nunca por todo lo que están ayudando desde la ciencia a la lucha contra el COVID-19. Y casi todos los científicos que vemos de la nueva generación son todos egresados del PDCIVA. Son todos egresados, justamente iba al final de la carta porque dice como que se citan al director del PDCIVA, al primer director Roberto Caldero García, dice, sin ciencia básica no hay innovación, ni tecnología, ni industria, y sin industria un país se viene abajo. Así es como finaliza esta carta. Estamos en contacto con Florencia Tomasina, que es representante de los estudiantes de PDCIVA. Buenos días, Florencia. Hola, mucho gusto por invitarnos a poder transmitir esta preocupación que tenemos del colectivo de los estudiantes del PDCIVA, que como ustedes bien lo presentaban, ese programa de desarrollo de las ciencias básicas, que surge como un acuerdo entre el MEC y la UDERAR, hace más de 30 años, y que es el gran formador de... En él se forman la gran mayoría de los científicos en el Uruguay. Nosotros estamos muy preocupados porque una reducción en el presupuesto del PDCIVA, como ustedes saben, el Gobierno Nacional decretó el 11 de marzo de este año, un decreto que implica una reducción en un 15% en todo el Estado en sí, pero que eso afecta al PDCIVA. Este programa que, como ustedes nombraban, la gran mayoría de los científicos que hoy en día están participando de la pandemia, o son estudiantes o son investigadores del PDCIVA en su gran mayoría, estamos hablando de que tenemos alrededor de 1.000 investigadores y 800 estudiantes que están realizando sus tesis de posgrado, sus maestrías y sus doctorados. Yo en particular estoy haciendo mi doctorado, por ejemplo, finalizando. Esa reducción a nosotros nos impacta doblemente. Si uno lee el decreto, en realidad, del Gobierno Nacional, lo que ahí le apunta, o por lo menos cuando uno lo lee, es a la austeridad, por ejemplo, de no comprar mobiliario. Por cómo está diseñado PDCIVA, en realidad, no tenemos lo que se describe como rubro cero. Rubro cero que significa todo el presupuesto que se destina a salario. Si uno lee el decreto, en realidad dice que eso no se va a tocar. Pero como no está separado en el presupuesto del PDCIVA, al no disminuir, obviamente, el salario del mantenimiento del PDCIVA, eso hace que lo que nos quede de porcentaje para la inversión justamente en la formación de profesionales, de científicos, se vea más disminuida. No es un 15%. Termina siendo en el entorno del 30%. O sea que ataca directamente a la formación de los estudiantes. Exactamente. ¿Por qué es necesario tener dinero, presupuesto para poder formar científicos? Estamos hablando de que son ciencias experimentales, ciencias básicas, en donde necesitamos comprar reactivos, materiales, necesitamos poder ir a los distintos lugares. Imagínense que también dentro del PDCIVA es tan amplio que tenemos gente que estudia la ecología, o los virólogos que hoy en día están saliendo, los genetistas, los biólogos moleculares, todos ellos necesitan a veces tener que ir hasta buscar las muestras. Eso es presupuesto también que se necesita impartir en el estudiante para que pueda acceder a las muestras. También es necesario comprar equipamientos. Muchos de los equipamientos que hoy en día se ven en las cámaras de televisión, lo que ustedes enfocan cuando van a los laboratorios, es el presupuesto que viene del PDCIVA. Es necesario comprar equipamiento, es necesario comprar reactivos, es necesario comprar materiales. Sale caro hacer un posgrado, hacer en ciencias básicas. No sé si me explico. Sí, Florencia, ¿recibieron alguna respuesta por parte del gobierno tras enviar la carta? Bueno, nosotros en particular no. Igual es importante aclarar que hace, desde que salió el decreto, los directores de PDCIVA, yo soy delegada de los estudiantes en PDCIVA Central, entonces, dialogo con los directores a diario prácticamente. Ambos, los dos directores de PDCIVA tuvieron varias charlas con el ministro de Educación, Pablo de Silveira, y sobre todo ante la preocupación cuando vimos el decreto. La noticia fue negativa en estos 15 días. Es por eso que el colectivo de estudiantes que firmaron en ese momento, cuando publicamos la carta, 400, creo que hoy en día hacían ya 500 estudiantes, nos manifestamos diciendo, esto no puede ser, vamos a empezar a hacer un poco de ruido, a ver qué pasa. Sé que ayer intentaron comunicarse, por lo menos, los directores de PDCIVA con el ministro. No sé si tuvo respuesta, porque ayer hasta la estrella de la tarde, que fue cuando hablé con ellos, no habían tenido respuesta. O sea, que hasta el momento, por lo menos, no se han comunicado con nosotros. Sí, hoy estuvimos justamente con el ministro, con Pablo de Silveira, aquí charlando. No dijo que se pensara en un cambio, pero ayer estuvo la ministra de Economía, Susana Arbelet, que nos decía que en realidad este decreto es anterior a la pandemia, y es lo que terminó pasando después, que sí se podría redactar para tenerlo como una excepción en algunos casos. Por ejemplo, planteando lo que estabas diciendo, que va directamente a contra la formación. Exactamente. Y además, yo creo que esto también es importante, porque ayer, cuando escuchaba la entrevista que le hicieron ustedes a la ministra, creo que lo que siempre se hizo referencia es lo que tiene que ver con la austeridad. En este caso, no habría austeridad. Estamos hablando de la formación de los futuros científicos, de los futuros pensadores, por así decirlo, para resolver los problemas que a la sociedad le va a surgir. Claro, bien. Está bueno que aclares eso, porque mucha gente se enteró de hasta algunas profesiones que había o quiénes son los científicos, qué hacen, qué edades tienen en nuestro país. A raíz de toda la ayuda que están dando en la lucha contra el COVID-19. Y cuando hablábamos en estos días, la gente me decía, ¿qué es el PDSIVA? Porque mucha gente no sabe, y no sabe qué es lo que están haciendo ahí, y para qué sirven para toda la sociedad una vez que salen. Exactamente. Bueno, el PDSIVA, me pasa con mis amigos, así que lo puedo entender perfectamente. El PDSIVA justamente es el programa de desarrollo de las ciencias básicas. Es más allá de un programa de posgrado, es más grande que eso. Es una red multiinterdisciplinaria, que está constituida por seis áreas temáticas, que son la física, química, matemática, informática, biología y geosciencia. Estamos hablando de que es gente que se dedica a estudiar desde los fenómenos astronómicos hasta lo más pequeño que se pueda ver. Partículas, virus, como hoy en día, ¿no? Virus, bacterias, proteínas, células. Estamos hablando de que es gente que se dedica a estudiar y conocer bien los procesos, que van de A hasta B. De esa manera quizás a un vecino le pueda decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene que alguien se enfoque estudiando de esto a esto? Bueno, eso lo hace que sea un ser que pueda llegar a pensar y resolver cualquier otro tipo de problema que pueda llegar a surgir en la ciencia. A modo de ejemplo, el doctor Rafael Ráez, es el primer regresado doctor del PSI. Claro, el coordinador de tu equipo asesor del gobierno, justamente. Que es el coordinador de tu equipo. Justamente el doctor, exactamente. Uno que forma parte del grupo asesor, bueno, coordinador además, del grupo asesor al gobierno para una mejor salida de la pandemia. Exacto. Florencia, ¿y en tu caso qué estudiás? Bueno, yo soy licenciada en bioquímica, soy egresada de la Facultad de Ciencia, ¿sí? Estoy terminando mi doctorado. Yo en particular estudio una proteína que se llama citocromo C, que en realidad ella se dedica a darnos energía, por así decirlo, pero además tiene otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, en algunos momentos, bajo ciertas señales, muchas veces oxidativas, puede llegar a desarrollar otras señales en la célula que implica, por ejemplo, la muerte celular. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que nosotros estudiamos es eso, las señales, esas modificaciones oxidativas que le ocurren a la proteína. Mi tutor justamente es Rafael. Florencia, hablamos de los efectos más a corto plazo, de que los estudiantes no puedan, no sé, ir al campo a buscar ciertas muestras, que no haya insumos en el día a día de la práctica, pero ¿cómo puede impactar a largo plazo el recorte presupuestal en la ciencia? Exactamente. Mirá, capaz que puedo ir a lo más concreto, que es esto del coronavirus. Estos virologos que hoy en día sale, Gonzalo Moratorio o Gregorio Viragola, todos estos científicos durante años fueron estudiando específicamente todos los tipos diferentes, bueno, en el caso de Gonzalo, todos los diferentes tipos de virus que pueden existir. Estudiaron, lo conocen de principio a fin, qué proteínas son, qué receptores son, qué partículas hay, qué envoltoria tienen, etcétera, etcétera. Si esas personas no se hubiesen formado en eso, hoy en día no seríamos capaces de poder controlar o realizar estos test de diagnóstico de manera tal... Estaríamos a ciegas, digamos. Estaríamos a ciegas, exactamente. No sabríamos cómo ser capaces de contrarrestarlo. Claro. No podríamos. No podríamos saber. Te sumo una cosita, Florencia, porque recién lo nombraste, a Gregorio Iraola, que habló bastante de este tema en Twitter y además puso una foto, que si uno la mira así, de repente no entiendes, una cajita. Y dice, cuando se pregunten por qué es necesario invertir en ciencia, dice, esta cajita guarda el conocimiento científico generado por décadas, hoy materializado en un kit diagnóstico para COVID-19 desarrollado justamente por, bueno, todo lo que veníamos hablando ahora. Ahora, Florencia, es decir, el decreto del gobierno apunta a ahorros que se tienen que hacer en el marco de que hay un déficit y que apunta a subsanarlo. Y el camino que eligieron, que lo podemos cuestionar, es el de poner un porcentaje igual para todos del 15%. Es decir, lo que ustedes están diciendo es, por favor, no nos toquen a nosotros porque esto es fundamental para el país y esto lo hemos visto que es cierto en estos días. Ahora, la excepción para ustedes tendría que venir por el lado de empezar a hilar fino y decir, bueno, acá hagamos una excepción y recortemos más en otro lado. Exacto. También está bueno que puedas aclarar, ¿no? El presupuesto actual del PESIBA, así en este recorte, estamos hablando de 68 millones de pesos. Si lo dividimos simplemente haciendo una cuenta rápida, si lo dividimos por los 1.800 que somos entre los 1.800 estudiantes, eso da 3.200 pesos por mes para cada uno, ¿no? Estamos hablando de que es un presupuesto muy bajo. Es muy bajo para nosotros. De lo que es el arca del Estado. Ya es bajo. Claro. Ya es bajo de por sí. Eso también es muy interesante de analizar y entender por qué también tiene que ser excepcional. Pero además, algo que quería ir, que me parece que estaba bueno, perdón si te corté, que en realidad el decreto, si uno lo lee bien, siempre habla de que la idea es que no incluya lo que tiene que ver con salarios. Pero como está descrito PESIBA, hace que no se pueda separar salarios de los gastos comunes. Y eso termina repercutiendo en que en realidad para nosotros no es un 15% de reducción. Termina siendo un promedio de un 30%. ¿Entiendes? No, eso lo entendí. Lo que te quería preguntar era si al mismo tiempo que están esperando que el gobierno de repente se contacte con los directores, como ayer por lo menos la ministra, Susana Berruti, dijo que había una posibilidad... Arbeleche. Arbeleche. No hay alguna oficina que haya dicho, se haya contactado, diciendo, ¿nosotros podemos ahorrar un poco más para que ustedes puedan quedarse con ese 15%? Supongo que no, pero bueno, habría que preguntarlo. No, no pasó. Por lo menos no nos dijeron nada, no nos comunicaron nada. Está bien. Pero en realidad agradecemos... La sociedad está conociendo el problema y quizás aparezca alguien que diga, acá se puede cortar. Exactamente, yo creo que hay una, como decían ustedes, hay un gran desconocimiento de lo que es PEDESIVA. La mayoría de los investigadores, de los científicos, a veces no nos presentamos, no decimos, ah, nosotros egresamos de PEDESIVA o somos investigadoras de PEDESIVA. También hay un poco de eso. Y eso hace que el programa no se conozca. Claro. Tienen que empezar a decirlo. Florencia Tomasina, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que salga todo lo mejor posible. Bien, aquí damos las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Facuyán.